La Biblioteca Nacional de Colombia, construida en 1777 por el Virrey Manuel de Guirior, es considerada la más antigua de América en su categoría. Hoy es la entidad encargada de custodiar el patrimonio bibliográfico de la nación. El bellísimo edificio actual, construido en 1938, fue la tesis de grado del arquitecto Alberto Wills Ferro, quien se inspiró en la cúpula de la Biblioteca del Congreso de Washington y en el estilo clásico español para el diseño de sus salas de lectura y demás recintos. En 1825, y gracias a la gestión de Francisco de Paula Santander, la biblioteca se estableció en las aulas del Colegio de San Bartolomé y recibió su nombre actual. Nueve años más tarde, la primera ley de depósito legal impuso la obligación de remitir a esa biblioteca copias de toda publicación impresa producida en el país. Gracias a esa ley, puede decirse que la Biblioteca Nacional tiene prácticamente todos los libros impresos en Colombia desde 1830. La colección de la Biblioteca Nacional incluye 48 incunables universales, 610 volúmenes de manuscritos, cerca de 30.000 libros publicados ante 1800 y numerosos libros raros y curiosos. Dentro de sus ejemplares más valiosos se encuentra la edición de 1539 de los cuatro libros de Amadís de Gaula, de la cual no se conocen ejemplares en ninguna otra biblioteca del mundo. También tiene la primera edición de 1613 de novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, de la cual solo se conocen cinco copias, y las primeras ediciones de la hermosura de Angélica y Jerusalén Conquistada, ambas de López de Vega, entre muchos otros títulos de enorme significación cultural. Gracias a la ley de depósito legal, a donaciones y a compras, la Biblioteca Nacional tiene hoy poco más de dos millones de impresos, entre ellos grandes tesoros de la historia cultural, social y política del país. Las Alamedas son espacios públicos vitales porque permiten el desplazamiento de la gente por la ciudad y a su vez sirven como lugares de encuentro para la recreación y el deporte. La Alameda El Porvenir tiene cerca de 17 kilómetros de recorrido y es la más extensa de América Latina. Conecta el municipio de Soacha con las localidades bogotanas de Bosa, Kennedy y Fontibón y sirve a más de un millón 500 mil habitantes. En 2006, esta Alameda ganó el premio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos al mejor proyecto de planeación urbana. Por más de 400 años, Bogotá no tuvo andenes. Las angostas calles eran empedradas o de tierra y por un canal al centro corrían a cielo abierto las aguas negras. Los peatones se veían obligados a esquivar las mulas y carruajes que se les atravesaban. La gente reclamaba que las calles fueran empedradas, que se hicieran desagües y se construyeran puentes para atravesar los caños. Hasta que en el siglo XVIII se definieron unos espacios a los costados de las calles exclusivos para peatones. Es así que a comienzos del siglo XX, Bogotá ya contaba con calles con aceras. Concepto que ha evolucionado hasta los espacios peatonales de gran extensión, como la Alameda El Porvenir. En el siglo XXI, Bogotá brinda a sus habitantes una mejor calidad de vida a través de espacios públicos, como la más grande red de ciclorrutas de América, la ampliación de andenes en las distintas localidades y la peatonalización de diversos sectores del centro histórico de la ciudad. Bogotá tiene hoy una importante red de ciclorrutas y alamedas que se extiende por más de 300 kilómetros y que funciona como un corredor verde peatonal y para el tránsito de bicicletas. Eso hace que Bogotá sea hoy una ciudad más amable y sana. Mira, yo soy Eva María Uribe, yo soy economista y abogada. Y bueno, he trabajado en el sector público prácticamente toda mi carrera profesional. Fui superintendente de servicios públicos, viceministra de Minas y Energía. La empresa de acueducto de alcantarillado, aseo, acueducto, es tan importante que lo que queremos es una empresa eficiente de servicios públicos, de agua potable, de alcantarillado y aseo eficientes y que lleguen a todos los bogotanos en buenas condiciones. Bueno, uno de los grandes proyectos que tiene esta administración en relación con el río Bogotá es su recuperación, que los ciudadanos vuelvan al río Bogotá porque va a ser un río limpio y ambientalmente sostenible. También recuperar los cerros. El acueducto de Bogotá tiene mucho que ver con esos cerros y vamos a recuperar las quebradas que bajan de los cerros. Es la protección del agua unida a la protección del medio ambiente y el contacto del ciudadano con la naturaleza. Que el ciudadano vaya a la naturaleza, la disfrute, se apropie de ella sin destruirla. Cada mes, cerca de medio millón de usuarios visitan la red de bibliotecas públicas de Bogotá, inaugurada en 1998 y conocida como BiblioRed. Este es un sistema constituido por 36 bibliotecas conectadas entre sí en Bogotá y con las 39 que hay en el departamento de Cundinamarca. Las bibliotecas mayores como la Virgilio Barco, el Tunal, el Tintal y Julio Mario Santo Domingo, al estar ubicadas en predios de parques metropolitanos, no solo desarrollan actividades intelectuales, sino también físicas. Ellas tienen a disposición de los usuarios cerca de 400.000 volúmenes y su plan de desarrollo prevé conectar más de 200 bibliotecas de todo el país en los próximos años. Las bibliotecas no son en Bogotá simples depósitos de libros. A su alrededor se lleva a cabo una intensa vida cultural de exposiciones de arte, música, recitales, proyección de películas, acceso a computadores, cursos de manualidades, entre otras actividades, lo que ha hecho de ellas grandes dinamizadores de los sectores donde están situadas. En el 2009, la red capital de bibliotecas públicas de Bogotá, Biblorred, tuvo una imagen favorable del 98% y fue elegida como el mejor programa en términos de atención al ciudadano de Bogotá, según la encuesta de percepción Bogotá Cómo Vamos 2008. Hoy encabeza la lista de los 10 programas con mejor imagen en el distrito, con un 98% de favorabilidad y obtuvo una calificación de 4.1 como el programa con el mejor servicio al ciudadano. El barrio La Merced es la reliquia arquitectónica y urbanística más íntegramente conservada de Bogotá. Fue construido entre 1930 y 1940 en terrenos de la antigua finca La Merced, propiedad del general Rafael Hurtaneta. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto austriaco Carl Rich. El diseño de sus casas está inspirado en la arquitectura doméstica inglesa del periodo medieval y en el estilo neogótico. El barrio está declarado como sector de interés cultural y en términos generales, su arquitectura europea ha estado a salvo de la destrucción. En los años 30, una mansión de estas costaba 100.000 pesos. El ladrillo era producido por la empresa Moore del barrio Las Cruces y la teja ondulada francesa la producía la firma Ricardo Calvo, contigo al Hospital de la Samaritana. Junto al barrio La Merced, se construyó en 1934 el Parque Nacional, inaugurado por el presidente Enrique Olaya Herrera, uno de sus grandes promotores, y de donde derivó el nombre completo con el que se le ha conocido a través de la historia urbanística de Bogotá. El Parque Nacional es el segundo más antiguo de los que subsisten en la ciudad y es sin duda fuente de inspiración y paradigma de los parques bogotanos por su rica herencia y su tradición. Las historias del Parque Nacional y del barrio La Merced van de la mano. Sin duda, este parque seguirá siendo punto de encuentro de amantes de los aeróbicos, fotógrafos, deportistas, paleteros y oficinistas, pues es el escenario más universal y multifacético de la capital, una ciudad de parques. Por su parte, La Merced está en manos de empresas que han instalado allí sus oficinas y que respetan la importancia arquitectónica del barrio para la ciudad. Y seguimos con toda la sabrosura aquí en Música Capital en vivo, por eso les presentamos a la suegra voladora.